La Fiscalía General de la Nación publicó un video de una de las cámaras de seguridad ubicada al interior de la casa de Silvestre Dangón en el marco de la investigación que se iba en contra de Luis Enid Orozco Troya por el robo a la vivienda del cantante. En el desarrollo de la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento, el fiscal mostró paso a paso cómo desde el 14 de noviembre se empezaron a registrar hurtos en la casa el intérprete de Tamalo. En el video se logra ver a dos mujeres, entre ellas a Luis Enid, bajando al segundo piso. La acompañante lleva unos objetos en sus manos que al parecer serían algunos de los extraviados. Pese a todas estas evidencias, la procesada no aceptó los cargos de hurto calificado agravado, mientras que la Fiscalía pidió detención en centro carcelario.